Hola amigos, bienvenidos a Negocios con María Sheken. Arrancando con la Tommy. Estamos en Burlington. Burlington, señores. Miren, esta Tommy talla L. Padrísima, con un precio original de 69. Y no le veo el de verdad. Ah, hijo, este no trae. Ay, empezamos mal. Empezamos mal. No trae nada. Se los debo. Nada. Pero bueno, vámonos. Ándale las etiquetas rojas a todo lo que dan. 10.99 esta sí que... Yo tengo una igual a esa. Anda, puras etiquetas rojas. Mira, 5.99. Mira esta, qué padre. Con el hombro. A ver esta. 5.99. Todas con etiqueta menos la Tommy. Ve esto. 5.99, Sara. A ver, esta mejor también tiene etiqueta. Ándale, sí tiene. 16.99. Entonces, esta igual, yo creo que también. Ve qué bonita. Mira nomás. 5.99. Ay, allá estoy viendo unas bien padres ahí enfrente. Michael Kors. Esta Michael. Esta no tiene etiqueta. 30 dólares. Con un original de 68. Vean los detalles. A ver, esta qué es. Esta es Tommy. Algo me decía. A 10 dólares. Ándale. Están con todo ahorita los precios aquí. A ver, estas Tommy. 16, ¿no? Hace rato decía. Sí, 17 dólares más impuesto. Como unos 18.50. 19. Porque acuérdense que el impuesto quieran que no. Parece que no, pero es como dólar y medio. Dependiendo el precio. Mira este. 20 dólares de Michael Kors. Aquí hay otra igualita. Esta. Esta. Esta, ¿cómo es? Esta está así. Ay, Dios mío. Dios mío. Bueno. Vamos a bajar. Esta no tiene descuento. Ay, esta Tommy. Está bonita. 16. ¿Qué costar? Ándale. No, está 12. Ups. 12.99. Está un poquito más por la tela. Está más. Esa está mejor armada, vida. Más gruesa que esta. Está muy delgadita. Por eso el precio yo creo también. Esta. ¿Qué marca? 9.99. Beach Lounge. ¿Ve qué bonita está? Esta padre. Muy suavecita. A ver, vamos a darle. Esta ya la vimos. Estas 30 dólares. Estas no tienen descuento. Esta. Están padres. Tampoco tiene. 13.99. Mira esta con los estoperolos aquí. 10.99 de Retrology. Ahí está. Este es muy yo. Ay, me gustó. Está pesada esta. ¿Por qué estará pesada? Trae mucha caída. Mira. Mira esto. Tiene mucha caída. Muy pesada. No sé por qué. 12.99. Parece vestido de novia. Esos que les pegaban billetes. Mira esta. Qué bonita. 14.99. Rayada. Esta notations. 8.99. 8.99. A ver, vamos a darle. A ver, si quieres aquí a la bolita. Mira esa caída. ¿Cuál? Oh. 14.99. Qué padre está aquí. Super. Mira, vamos a ver esta Sara de aquí. Estoy viendo que esta es de aquí. Se me hicieron padres. Mira esta. No sé por qué me estaba. Ah, mira, esta es de la Guess. ¿Cuánto estará? 24.99. Esta no trae este descuento. Esta es de 13.99. Ay, qué gusto. Ahorita que no está muy apeñuscada. O sea, yo como fue Navidad quedó vacío. Y se puede así bien a gusto. Mira esta. Qué bonita está. Gris. Me gusta esto. 9.99. Mira, 19.99. Eso no está fea. Ahí se da con Negoces con María. 10.99. Negoces con María. Mira con la Karen. 22.99. Comercial. Mira qué bonita. Está muy bonita. Si eres nuevo, suscríbete para que no te pierdas nuestros videos y nuestros videos de ventas también. Mira esta, qué padre. 16.99. Estás muy caro. Negoces con María. Llevándote arriba de 100 piezas, te sale a 8 la pieza por talla. Eso está padre porque así no tienes que llevarte esas tallas gigantes que no son tu clientela. Mira qué bonita está. Negoces con María. Te las llevas. L es medianas. X3 small. Depende de tus necesidades. XL, 2X medianas. 14.99. Ahí está. Mira qué padre. 24.99. Estos me están llamando. Está padre. ¿Cómo? Me están llamando. Ay, yo dije, ¿quién te está hablando? A ver este. Estos también tengo muchos en Negoces con María. Mira. 9.99 más impuestos. Te andan saliendo como en 11.50. 11. Negoces con María te los deja en 10 dólares y en 8 dólares parejos y llevas más de 100 piezas. 8 dólares. Mira qué bonita está esta manita. 6.99. Nada, atrás te faltaste. Te la brincaste. Mira qué bonita. Muy bonita. Con trabos aquí. Prácticamente pueden ver que ya se llevaron. Mira la brincaste está vacía. Todo vacío. Pero vean esta. Miren esta bebé. 20 dólares en moradito. No está feo. Miren, este es otro estilo hermoso. Negoces con María en su tiempo llevó de estas en 22.99. Mira esta. ¿Qué son estas? Oh my God. Esto parece desierto, ¿eh? Como que llegó a todos los mexicanos y nos llevamos. 24.99. No inventen. Mira esta 99. Pues ¿de qué es? ¿Qué marca será? Sac. Sac. Pocen. A lo mejor es caro. Se ve legado lo que te iba a decir. Se ve fina, ¿eh? Ándale, mira. Esta es nueva a lo mejor. ¿Quién sabe de qué tienda será? Ándale, trae hasta Daz Pack. Es lo que tiene. Se ve nice. Wow. A ver, déjame ver el precio original. A lo mejor, ¿de qué tienda será? A ver, no le veo. A ver, ahí dice 300. 495. ¿Qué marca es esta? Pero ¿qué marca sí? O sea, se ve fina, ¿eh? No, pues sí. Carprete ya lo dice. A lo mejor esto lo venden ¿dónde? En Macy's no. Está 100 dólares. Acá hay otra. Esa sí tiene descuento. Hay Spade. A ver, ¿esta? ¿En cuánto? A ver. 100 dólares en descuento. Y esta también está 100 dólares. En descuento. Y esta también está 100. Y esta. Pero esta no es Kate Spade. ¿Saben qué marca es? No, por eso que lo saben. Mira esta. Betty Johnson. Betsy Johnson. 22.99. Estas no están. Pues por eso están aquí. Porque no les pusieron de descuento. Todos se llevaron. Yusy Couture. Bueno, vaciaron la tienda. Si se fijan, ya todo está en precios. Todo en precios normales. 24.99. O sea, vaciaron la tienda. Mira esa signa de qué bonita. Mira esta. A ver. Vaciaron la tienda. Ya nomás quedaron precios normales. Quedaron todas las caderas. Ajá. 24.99. Ve, qué hermosa. Mira. Ve. Mira qué bonita. A ver. A ver, a ver. Esta. Esta de quién es? De la Jessica. Ay, doña Jessica. La tienen en oferta. Doña Jessica. A ver. 24.99 la doña Jessica. A ver esta. 12. Roseri. Está bonita. Está suave. El color está combinable. A ver. Esa sí. Steve Madden. Mira. De esta. Negocios con María. No sé si ya se terminaron o todavía había un rojo intenso. Eran de muchas. Un rojo intenso. A ver. Esta está Harry. Esta está Harry. Están padres, eh. Esa ya las habíamos visto. Pero, ¿por qué no las bajarían? 22. Vean qué hermosas. Muy bonitas. Mira cuántas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hay como diez. Muy bonitas. Se me antoja llevar. Me encantan. A ver. Muy bonitas. Ahora uno saca lo mejor acá y nos dejar un poquito a lo mejor. Mira, Mabel. Ven, 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 ven. Mira, esa es Anklein. 24.99. ¿Quién nos dejaron? 24.99. Nine West. Nine West. 30 dólares más impuestos. Esta es bebé. Esta es bebé. 30 dólares más impuestos también. Mira esta esta Harry acá. A ver. Esta Harry. Está padre. Esta. 16.99. Está bonita, ¿eh? Esta es una tote. Me gusta que trae el cierre. Mira. Sí, muy padre. Se cierre acá interno. Esta. Sí, ma. Vestido. Sosteníamos mucho. Vestido. Vestido. Vestido con María TV. No sé si. No, yo creo que ya no, ¿verdad? 27.99. Vestido. Mira acá. Acá hay. ¿Ese qué bonito está? 30. Ya decía yo. Se ve bonita. ¿Qué será? ¿O será que es mi color? Stone Mountain. ¿Cuánto es el precio? No veo. ¿Cuánto dice ahí? 69. Bonita está esta. Me gusta. 9 West. Esto está padre. ¿Cuál? Está bonita esta 9 West. ¿Cuál me gusta esta? Oh, esta. 28 más impuestos. Tengo 30 y tantos. A ver. La guest. La guest que está en esta. Esta. Oíla, oíla. Está fea, ¿eh? Tu tía la guest. No está fea, ¿eh? Mira qué bonita. 44. Ay, más el impuesto 50. Ven qué bonita está. A ver su cadena. Uy, la está padre. Vamos a la playa. Ma. Se lució mucho mi mamá hoy. Muy bonita. A ver, vámonos acá mamá. Mira esta. Está en descuento. 14.99. Esta que es Polo, ¿no? Polo Ralph. O sea, ¿cómo le dicen? Polo Hills. La única que le dejaron. Mira esta. Alisa. 20 dólares. Esa que. Esta está padre. Es que no necesaria. Mira, esta está muy bonita. Es de la Adriana Vittadini. Se siente que es piel. No creo que sea piel, pero se siente. A lo mejor sí es. A mí me gusta. Déjame ver qué dice aquí. 17.99. Mira qué bonita. Satchel. Satchel. Muy bonita. No sé, pero se ve padre. Esta parte de aquí se ve bonita. Una Beverly Hills Polo Club. ¿Esa cuánto estaba atendiendo? Escuento. Está 14.99. Está bien esta, ¿eh? Por la gente que le gusta el cadenita. Está bien. Está simple y bonita. Oh my gosh. Chequense esta Michael Kors. El tono precioso que tiene. Precios al final. Dale el tour de la bolsa primero. Qué bonito el tour. Véanla. Qué bonita está. Con su cierre interno. Muy bonita. Esas aquí tipo hombro. ¿Cuánto les gusta? ¿Unos 150? ¡Tarán! 110. 110. Más impuestas. 110. 110. Esta es una cara. Esta. ¿Es una cara? Sí, di que hay un guay. Mira las letras. Las letras. 178 el precio. Miren qué padre. Muy bonita el tamaño medio. Compacta. Muy compactita. Esta, Sara, de aquí de atrás. Esta me gusta. ¿Qué marca es? Vera New York. Está bonita, ¿eh? 20 dólares. Muy bonita. ¿Cuál otra, mami? Ahí está. Nomás le corre. ¿Ese betcilloso? Sí. Sí. Es de la bet. 34. A ver, el corazón, el corazón. Ve. Sara, esta me gusta. No sé por qué. ¿A cuánto estaba? Sí. 34. Me gusta. Yo nunca vi. A ver, ábrela. Como por negrito. Si quieres, cólgalo. Está padre. Está muy padre. Muy diferente. Ajá. Porque está diferente. Mira, hasta el interior se lo hicieron. Ya ven que normalmente. A ver. ¿Qué bonita está? Ay, qué bonito está. Se va, se va. Sí, sí. A ver, espérate. Trae un cierre interno. Qué padre. Está bonita, ¿eh? Luce muy padre. Ajá. Así. A ver, a dónde. Ah, no, acá arriba. O dónde, a ver. Sí. Ay, Dios mío. Ahí está. Oíla, oíla. Oíla. Y atrás, ¿qué tiene? Tenía tanto otro robo. Ahí tiene otro robo. Y mira, ahí está su robo. ¿Cómo ves? Oíla. Está padre, ¿no? A ver, cuélgate la moderada. Oh, está padre. A ti te queda asistido. Está bonita. Me gusta esta bebida. Muchas bebés aquí. 25. 25, 24, 99. Padrísimas, amigas. Miren, amigos. Muestranlos. Miren, no más. Estos me los voy a llevar definitivamente. 5, 99, ¿verdad? Ay, qué hermosos están. Ay, creo que estos me los voy a llevar. No se crean, estos no. Pero vean. Qué momentos. 4, 99. Ve, estos. Puras arracadas. Mira, estas combinaciones. Estas encuentran. Estas estarán. A ver. Estas a ver. 5, 99. Mira, estos. De Nicole Miller. Mira, si te gustan las arracadas. Mira, si te gustan las arracadas. Ve, qué padrísimas. A ver. Estas en 4, 99. Así, mamá. Mira estos detalles. Todas más o menos dan en lo mismo. Sofía en cake. Qué bonitos estas. Mira. Blin, blin, blin. Estas blin, blin. 5, 99. Hay estos bebé. Mira, yo estoy pelona con el pelo corto. Me gusta. Esto te luce bonito a las de cabello corto también. Mira estos corazones de bebé. Que cuestan. 5, 99. Ve nomás. Mira estos. Qué padres están. Esos también padres. Son de los que se están usando. Que te pones. Mira. Uno, dos. ¿O qué? Ah, no. Son mal. Pero te los puedes poner porque están chiquititos. Que se ponen alrededor. Ay, estoy viendo uno usar acá. Ve estos. La bebé, la bebé se está luciendo. Ey, muy bonitos. Es que me los voy a llevar porque están colorados. Estos me gustan. De perlas. No sé cómo. Están padres. Mira estos de perlas también. Qué bonitos. Muy fregones. Estos. Están chidos también. Mira. Ve. Ve qué padres. Wow. Mira estos. Rectángulos. Son cuadros. Perdón. Esto que dice aquí. Mask. Ay, no me digas. ¿Sabes qué? Este me lo voy a llevar. Son para lente. Son para mis lentes. ¿No? Sí, me lo voy a llevar. Sí. No, es para la máscara. Dice que es para la máscara, pero pues yo se lo puedo. Aquí le meto los lentes. R$1.99 me los llevo. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, no es que todo. Mira, ve estos. Estos. Ya se los enseñé. Mira estos. Estos así que como gotas me gustan. Estos de la Adriana Vitadini. Mira. Como de fiestecita. Aquí cuestan. ¿Qué cuestan? $5.99. De ocasiones. Mira estos. Estos bolitas son padres. ¿Cuál? De la Dana Bookman. A mí de ahí me gustaron. Ajá, el color, ¿verdad? Llévetelo. $8. $3.99. No, fíjate que no. Porque por el broche. El broche se me caña. Ya lo tengo bien estudiado que se me caña. Estos me gusta el tonito. Mira. Ve qué bonitos. Estos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, estos rojos. Mira. Bueno, no. O sí. Sí, era. Así como de lejos están bien, pero ya la verdad aquí de cerca no. No se ven padres. Ay, estos sí. De la Deysi. Ay, estos me gustan. De la Deysi Fuentes. Me los llevo. Sí, están bonitos. Miren lo que llevo. Llevo estos. Ya me los. Ay, están bien padres. ¿La dejo en el total no? Yo pensé que era tela y no es pastiquito o algo así. Están padres, ¿no? Son como unas flores. Mira qué bonitos. De la Deysi Fuentes. Me los llevo. ¿Qué más? Esos mira, como para ti, Sarita. Mira estos de la Bell Blair. Están bonitos, ¿verdad? Todos. Ay, todos. Una gran colección. La verdad, o sea. Muy bonitos. Relojes. Ay, no. Combinaciones totales. Mira. Vamos. Y hasta con aretes, con pulsera. Acá dice el precio, 16. Y noventa y nueve. Guau. Ay, estos de color caray. Eso se le dice caray, para que sepas. De la John's New York está muy bonito. Original setenta y cinco. Veintiocho. No, veinte. Veintiocho. Diecinueve. Diecinueve. Ah, sí. Diecinueve noventa y nueve. El otro precio era. Era treinta. Ay, no. No sabes a cuál irle. Los tajarines. Mira estos. Mira este. Está con pulsera. Mira este. A ver este de la pulsera. ¿Cuánto? Ándale. Este sí tiene desconto. Estos. A ver este. Este se parece al tuyo de... Bueno, el tuyo es Toribus, pero... No, 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 no. Esto es de la Soso. Mira, son dos. De Soso yo pensé que era exo-exo. No, como le llamen. Yo le digo Soso. Veinte dólares. O sea, diez dólares el reloj. Wow. Están paces. Mira, de Kenzie. A ver, de Katerini. Mira, Sara. Kenzie como con pulsera. Esto viene mucho, ¿verdad? La Diana y Tini. Toda su colección. La Katerina de Malandrino. Oh, my gosh. Ve esto, Sara. Oh, no. Ay, diez dólares. Sí, se me han tocado. Katerina de Malandrino. ¿Viste esto? Qué hermosos están. Wow. Ve este. Este. Lo más raro que he visto. Estos, mira. Qué moderno de la Kenzie. La Kenzie es buena. Push here, dice. Ok. Estos litúas. Amigos. Miren estas. Miren estos sets de pijamas. Vean nada más. Bueno, empezamos aquí, mira. Bebé. Siete. Noventa y nueve. Con un precio original de cuánto? Treinta y ocho. Ajá. Y son shortsitos. Siren shorts. Shorts. Mira, gris. Y la blusita. Y luego, mira, este. Nueve. Noventa y nueve. Y también traen su pantaloncito. Ese es pantaloncito. Miren qué padre. Ajá. Never stop dreaming. Ese es como una batita. Ese es una pijama completa. Trae como tres piezas. ¿Están calientita o qué? A ver, tú dime. Sí, está calientita. Diez nueve. Nueve. Suavecita. Esta, siete noventa y nueve. De Katie Ireland. Mira, de Katie Ireland. ¿Eh? Miren qué padre. Estos son. Estos ya están más así. Ay, este, Sara. ¿Este qué es? A ver. Este es aero. ¿Del aeropostal no es? ¿Del aeropostal? Sí, aeropostal, sí. Aeropostal, mira. Ese les encanta. Está allá L. ¿Cuánto está? Seis, nueve, nueve. Ve nomás. Todas las bebés. Mira. Ve. Este, Sara, con pantalón. Mira. El pantalón. Acá lo doblan para que no se arrastre. Mira. ¿Cuánto? Diez, noventa y nueve. Ay, se me antoja llevármelo. Este es uno X. ¿Eh? Qué bonito está. Padresísimas estas, ¿eh? A ver. Este se llama Baby Doll. A ver. Esta. Six ninety nine. Ve nomás. Uno X. Con sus shorts. Mira esta. Este. Ay, ese está bien calientito. Con el blim blim. Dieciséis. Esta no tiene. Mira este. Mi pantalón. Qué gusto. Padrísimo. Suavecito. Se ve esos así. Wow. Este shortcito. Y bueno. Ay, amigas. Ve nomás este. ¿Eh? Sé que a las colombianas les encanta la bebé. Bueno. Entonces, amigas. Yo creo que ya con esta rosa nos despedimos. ¿Cuál, cuál, cuál? No sé. Pero me gustó el color. Me gustó el color. Diez noventa. A ver, déjame tocarla. Dios mío. Está súper suave. Pero, Sofía, ¿qué dice aquí? Ay, yo estoy cieguita, mami. ¿Qué dice? Sofía y yo más ciega. Las dos. Not a morning person. Ay, no sé. Sofía, ¿dónde está que es Sofía? No sé qué vi Sofía yo. Sofía y Sara. Déjenme. Mira esta. Puma. Bueno. Pues así. Bye. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbanse. Si son nuevas al canal. Las esperamos.